Hãy subscribe cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Se quería ir el Talachas, ahora si era de pila, no hubiera el Talachas, ahora si iba a ser real eso de que pide mi Uber No aguanta nada, si nos pasamos el lanza con la broma o no, pues para que sepa como esta broma yo por estas tierras Pues fue algo improvisado, pero hasta lloro, yo no esperé que llorara, yo tampoco, yo pensé que le iba a darle madre, siempre llora Si, es muy sentimental, como dijo el mag, este, el personaje pues es un desmadre, el personaje no llora Pero a pesar de que lloró y se sintió mal, se andaba llevando mi chanclas Si, si, le valió madre, si viste, yo ahorita me voy a llevar tus tenis